¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Morda! ¡Morda! ¡Fatti voler bene! ¡Morda! Guarda, 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 guarda... ¡Antifa! ¡Morda! 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 ¡Lorella! 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 ¡Lore ¡Bravo! ¡Ve está todo bueno! ¡Ve está todo bueno! ¡Ve está todo bueno! ¡Os esperamos! Gracias presidente Vamos a ver el número de esta edición que será decisamente especial Gracias O a esta, pero a esta A la tarde Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bravooo Sei elegantissima Todo il tuo, direttamente Bene, c'è un cantante particolare che ami in questa edizione che è il tuo paese? Il dita Pavone Oh, che bello... LOD Eh il da grande russu Sarà un bel fanto in forma Ciao, ciao Ciao Sì, è freddo? Stai una cinta, è una cinta ¿No ha freddo? Si te ha freddo vuol dire que no fa freddo Si te ha oficial